La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Le Digo a la Ciudad Por tu desaparición No puedo asimilar Si estuve ya no estoy dentro del corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y quise llorar Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y tristeza Y tristeza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días